Y ya está defendiendo tres jugadores de La Pobla, apretando ahí para que el jugador del Bañolas tenga dificultad a la hora de hacer el pase. El balón cambia la banda derecha. Jordi que la pone hacia el control a la hora del dorsal número 9. Cristian, Cristian la dejó para Paul. Llegó ahí a tocarla ahora a Carreón. Va a llegar con el pecho de la control a Cristian, la mete por dentro. Le devuelve otra vez el balón para Cristian. Cristian que aguanta un poco y envía.